Hola, hoy estamos en el aeropuerto, vamos a recoger dos amigos colombianos que vienen de vacaciones a Holandia, ahorita están en Australia, vienen acá, pasan unos días, vamos a estar con ellos, vamos a mostrarles alrededor, esperemos a ver que tal son las experiencias de ellos, a ver que tal les parece esta Holandia, se las voy a mostrar a ustedes y nos vemos ahorita, famosos, famosos. ¿Cómo les viene el viaje? ¿Tiene cara de mucha energía? ¿Copup? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Copup? Intentando comer nudos con los palillos, pero sacando un ojo ahí. ¿Pero en vez de la mano, tenés cosas que la escuchaste? ¿De qué es esto? ¿Los dejar como de cerdo adentro? Tienen que poner dentro de la hoja. O sea, ¿la hoja no se come suelo? ¡Ah! ¡Claro! Ah, ¿le gustaba o no? ¿Una babosa? ¿Tiene cerdas también? No, no, no. Listo, aquí estamos en el mercado GG Market con amigos Pablo y Alejandro. Vamos a mirar por ahí a ver que nos encaletamos y regresamos. Hasta el momento, ¿qué tal está el ángel? Bien, esto es otra cosa, esto es otro mundo, una cosa muy graciosa. Me voy a mandar un beso para Colombia. Vamos a caer a la gente en la sala de mi casa. La ambulancia en medio de todo este genterío. Esos son los que le ponen cuando van a hacer masaje. Le ponen ese traje y se relaja más. Vamos a ver uno de los masajes. 200, aquí es más caro. 45 minutos. Es de Muay Thai. Es de Muay Thai. Es de Muay Thai. Muay Thai, ¿cómo es que se llama? Muay Thai. Muay Thai. ¿Qué es eso? Eso es diferente al kibbutzhi. No es lo mismo, pero eso se llama en Tailandes. Cerveza de Tailandia, la primera. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos Chang, Xinja y Leo. ¿Cuál es la clásica de esta? Las tres. Este tiene el tigre, este tiene el elefante. Y este es el elefante. Salud. León. Para arriba, para dónde. Para arriba y para chac. Y chac. ¡Cabum crack! ¡Cabum crack! ¡Cabum crack! Tomando pintura. Bueno, reacciones. Esa cara suya. No le gustó. Entonces quiten el pitillo, quiten el pitillo. Yo siento como tomando pintura, la verdad. Sí. Pero no es rico, pues, mamita. No es rico. No es rico. Hágale. Punca. Bueno, hágale que está caliente. Que me seque. Puta. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Sí. ¿Puedo otro o qué? No, no. ¿Entonces ya somos los cementos con pandeado? A ver quién va. Pintura o con cemento. Ah, pistura. Hasta ahora, ¿qué tal el mercado? No. Es tan raro todo esto. Se asentó a uno de todo. Una compra de todo. No sé ni cómo lo vamos a llevar para Australia. No, pero no es para uno tampoco. No, ni para uno. No. Yo para el 90 o no, nada para mí. ¿Qué tal? Comer cosas raras. Nada más. ¿Qué tal el mercado? Aquí es como todo tan raro, tan distinto a lo que uno se ha acostumbrado. Bien raro, pero bacano. A mí me gusta. A mí me gusta. Estuvimos ahí. Le dejaron la maleta que trae y para poder llevarlo. Vendí esa maleta. Vendí esa maleta. Con una maleta vacía. Una maleta vacía ahí. Uy. Consigue todo. Mi mamá sería loca aquí, weón. Sí. Igual, talaría todo. Las mujeres que conozco serían locas ahí. La gente pone a la plata. Y pide eso. La gente de cualquier lengua. Aquí se describe el nombre. Y vamos a comprar una rama de plata. ¿Una rama de plata? Sí, una rama y tiene plata. Bueno, en español. Muchos no se pide el dinero. Se ríe a durar, se ríe a durar. Está tonta. No se pierdo el dinero de la vacía. Que la gente se pierda. Este es un bar. No se pierde. Te pierdo la vacía. ¿Qué es un barrio? No se pierdo. No, no se pierdo. Es un barrio no es el barrio de plata. a mi espalda tenemos el palacio donde vive rey aquí este uno robando cámara aquí nos encontramos un americano un americano con con la camioneta de colombia bueno aquí estamos con una de las estatuas del rey número 9 como pueden ver ahí con su caballo que tal el palacio impresionante gigantesco si está muy bonito el deuda hay que estar tristes porque se ríen mucha policía si nos reímos nos bombandan presas empiezan a dar bolillo y que presas empezar el día como apunta bolillo marica este es espectacular pues tiene mucho aceite un poquito pesado este tiene mucha jota ojo con la jota si tiene cara la primera impresión es antes de comer que tal se ve muy bueno se parece a un arroz chino con huevo ya acabamos nuestro día pues hicimos de todo un poco ya estamos aquí comiendo ¿cómo es que acabamos? ya no nos vamos a ir a dormir ¿sí? no yo no creo bueno acabamos de empezar a comer bueno hasta ahora ¿cómo vamos? ¿bien? ¿contentos? super una **** listo bueno entonces yo piense que ya hemos acabado pero hasta ahora estamos comenzando no tengo 6 Muhibar pues愿u es que estamos bajando lo hemos añadido ov gasoline ve çocuğastoffa ¡héj kost Fecho! ¡119.00! 1995 ¿ Arkú Sidhu Meeting Ala Maccos ¡Suscríbete!